Hay mucho interés de participar y creo que vamos a romper todos los récords de participación. En 1K para los niños, un recorrido dentro del Instituto Matei, 5K ya vamos a salir a las calles de Osorno a recorrer una manzana grande y 10K son dos vueltas a este circuito. Porque hoy día cuando hablamos de Osorno en cualquier parte de Chile, la gente lo asocia con la leche y con la carne. Por lo tanto, esta actividad que tiene que ver con la leche específicamente, se está posesionando con fuerza. Esta es la tercera versión. Yo creo que debemos darle con mucho más fuerza, de tal forma que el día de mañana no sean mil, sean tres mil o cuatro mil personas, que no solamente sean de Osorno, sino que vengan de diferentes puntos del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!